El rescate cultural también forma parte de nuestro plan de trabajo. Por iniciativa de nuestra administración y delegada para su efecto a la coordinación de cultura de la municipalidad, hemos emprendido la conformación de una pre-asociación de artistas catamayenses conformada por pintores, escultores, diseñadores, entre otros, para trabajar en obras que aporten a repotenciar la cultura de nuestro cantón. Como parte de estos trabajos se prevé realizar el pintado de un mural en el Coliseo Ciudad de Catamayo. La idea del señor alcalde es primero en que se estructure la asociación de artistas para que esa asociación de artistas, no solo de pintores, sino están escultores, están cantantes, están escritores, están poetas, están diseñadores gráficos, diseñadores de moda aquí en la asociación, quienes estamos conformando la asociación. El hecho es de que nos agrupemos y presentemos distintos proyectos para el bienestar de Catamayo, para promover más el turismo, porque realmente la cultura camina con el turismo, entonces si no hay cultura no hay un movimiento de turismo, entonces la intención del alcalde es que nosotros desarrollemos proyectos como artistas para poder presentar y poder empezar a trabajar en nuestro cantón para que Catamayo tenga una nueva visión, una visión artística, ser de Catamayo, como es una cuna de artistas de grandes talentos que no han tenido apoyo, ahora que estamos empezando a formarnos, estamos empezando a la formación de esta asociación de artistas, vamos a tener, yo pienso que vamos a tener todo el apoyo de nuestras autoridades para que estos jóvenes, como ustedes han visto, empiecen a trabajar duro para llegar bien lejos como artistas. Invitamos a quienes poseen grandes dotes artísticos, sean profesionales o aficionados, a unirse a esta gran iniciativa y trabajar juntos por el envellecimiento de nuestro querido cantón Catamayo, a través de las expresiones artísticas del talento catamayense. Quien ama, construye, no destruye. Armando Figueroa Gurto, alcalde del cantón Catamayo.